Adrián, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte y en esta ocasión te platico un tema complicado que está creciendo en nuestro país y es el de los secuestros. Solamente 919 secuestros con 2.400 víctimas, de las cuales la mayoría fueron hombres y en un mínimo fueron menores de edad. Ha sido durante el 2023 que en México se registraron casi 1.000 secuestros. En lo que refiere a migrantes, se representaron en el país 772 víctimas, situación que representa el 32% de todas las víctimas a nivel nacional. Estos números han incrementado a comparación del año 2022 en donde 890 secuestros fueron los registrados. Los estados con mayor incidencia en secuestros fueron México, Veracruz y Sonora, Chihuahua y Chiapas, además de Tamaulipas. La tasa por cada 100.000 habitantes en diciembre del 2023 fueron Sonora, Zacatecas, Colima, Chihuahua y Tamaulipas. Los estados que reportaron cero secuestros fueron Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y también Yucatán. Hasta aquí la información.